Donde los niños necesiten reír, cantar, jugar y ser felices, están dispuestos a llegar los integrantes de la compañía Cienfueguera Cumple Sueños, un proyecto de desarrollo local que junto a otros emprendimientos regalaron a los alumnos y profesores de la Escuela Especial Honolio Navarro del municipio de Ocomanayagua, una fiesta de fin de curso acompañada de globos, colores, payasos y fantasías. Esta es una idea feliz porque nos contactó la hija de uno de los trabajadores del centro que lleva más de 17 años trabajando y nos dijo que estaba interesada en hacer una fiesta de fin de curso, en agradecimiento también a los profesores porque yo creo que no solo es festejar a la vida de estos niños y su enseñanza sino también a las personas que se dedican a instruirlos, a educarlos, a quererlos porque debe haber mucho amor en esta profesión y bueno ahí rápidamente Cumple Sueños se puso a accionar, convocamos a los amigos, nos colaboraron la lonja, el restaurante desde Cienfuegos, otras cafeterías también se supieron de esta iniciativa y para nosotros es importante como lo he dicho otras veces como negocio no solo el cambiar la vida de modo económico sino también social, o sea que los niños reciban poder cambiar un poco la realidad y poder contribuir a que un poco se pinte con colores esto que llamamos vida y que llamamos también enseñanza de cierto punto de vista. El centro cuenta con una matrícula de 128 estudiantes con necesidades educativas especiales. 53 docentes ponen toda su dedicación, amor y paciencia de conjunto con otros trabajadores en educarlos y prepararlos para que puedan integrarse satisfactoriamente en la sociedad y lograr ser independientes. El objetivo principal de nuestra escuela no es formar el intelecto, es formar esos niños prepararlos para su vida social. Cuando ellos llegan a una edad pueden enfrentarse a la sociedad con su discapacidad, donde se vean como unos niños normales y que esta discapacidad no le impida a enfrentarse a la sociedad. Esta actividad que se va a hacer por parte del profesor Roberto Cardoso es una actividad muy importante, imagínate tú todo lo que van a ver ahí, lo que van a hacer vamos a aprovechar, vamos a agarrar a los niños de sexto y noveno, les vamos a entregar su diploma y vamos a despedir al profesor Cardoso, que ya culmina con nosotros y vamos también a estimular el fin de curso, la actividad del fin de curso, que tanto se lo merecen tanto los niños como los maestros y los demás trabajadores del centro. El chivo, el gato, el perro y el gato, el chivo, el gato, el perro y el gato, el chivo, el gato, Roberto Cardoso es uno de los profesores de educación física del centro que culmina su labor en este curso. Su familia y compañeros de trabajo destacaron su impronta educativa en esta actividad, pues él es uno de esos maestros que se convierten en imprescindibles. Sus manos siempre han estado dispuestas a construir o arreglar juguetes, parques, con ilusión y creatividad para el disfrute de estos niños y sus educadores. Darle gracias a la vida en primer lugar que me dio la posibilidad de darme salud para poder mantenerme tantos años trabajando con este tipo de niños y hacer lo que hacemos todos, tratar de incorporarlo a la sociedad lo más alto posible para desempeñarse como ser humano dentro de la sociedad y gracias a mi familia por poder hacer esta actividad. Esto tiene una sola fórmula, amor, paciencia y trabajar con mucha sabiduría con este tipo de niños. Son muy agradecidos los niños con necesidades educativas especiales. Yo le dedico mucho tiempo a los espacios de la escuela, un parque infantil, creo juegos para los niños, cosas que son sencillas pero que los hace sentir mejor. Así hemos trabajado durante toda la vida, cositas con goma, jardín, todas esas cosas son hechas por las manos mías. La felicidad en el rostro de los estudiantes como Nayahuense fue la mejor de las retribuciones para los proyectos de desarrollo local Compañía Cumple Sueños, productora audiovisual Nuevas Luces, la familia del profesor Roberto y todos los emprendimientos que hicieron posible esta fiesta. Un evento que demostró una vez más que regalar alegría sana y engrandece el alma. Una colaboración de Nuevas Luces para Notisur. Gracias.